Hola mis chicos, bienvenidos otro día más al canal Hoy, si os dais cuenta, estoy grabando con la GoPro porque en la parte 1 de este house tour me echasteis mucho la bronca por grabar con el móvil así que espero que con esto se vea y se escuche mucho mejor, que no tiemble tanto Pues, como veis, estoy en otra habitación y vamos a seguir con ese house tour y vais a ver el resto de mi hogar ¡Veníos conmigo! Bueno, pues este tour empieza aquí Estas son las escaleras que bajan del piso de arriba, que ya visteis el piso de arriba Bajáis por aquí y ahí está el descansillo donde tengo una cómoda Aquí concretamente tengo la ropa de deporte, un cuadro con una foto de uggis que me encanta Y este de aquí es el cuarto de mi compiepiso, Pablo, ya os he hablado de él Así que no voy a pasar ahí por respeto a él Por aquí encontraremos la habitación que hemos puesto de despacho Y como veis, pues tenemos aquí, esta es mi mesa Aunque me gusta mucho trabajar desde el salón, os confieso Y por eso está tan ordenada, porque no paro mucho por aquí Esta es la mesa de uggis, que como veis la utiliza bastante más que yo Es más grande Aquí, bueno, tenemos una ventana que da a la terraza Uy, qué sucias están estas ventanas Bueno, ahora bajamos y os lo enseño Y como veis, pues aquí tenemos un puff, un reloj que me encanta Creo que hay mesos de un montón Luego os pondré en los créditos las cosas así más importantes que os voy a enseñar Aquí tenemos la estantería, que bueno, uggis la tiene un poco más de trofeos Y recuerdos que de otra cosa, es que esto es como sus dominios Aquí tenemos cajas Y me encanta el ciervo rosa, que solo puse yo, claro Y la lámpara esta de aquí, que es como la de arriba Bueno, y la lámpara esa de pie también me parece súper chula Bueno, pues seguimos por aquí Y aquí tenemos un baño Hola Este baño es el que tengo más mono, porque en realidad es el que menos utilizo Pues que tengo ahí cositas de rituas, unas conchas de la playa Hay una ducha y aquí pues cosas de belleza e higiene varias Y aquí a la derecha está nuestro dormitorio Que como veis es muy pequeñito, pero muy cuqui A mí me encanta porque realmente aquí solo vienes a dormir O yo por lo menos solo vengo a dormir Entonces me gusta porque al ser tan pequeñito está siempre ordenado Nunca hay cosas por el medio Pusimos este papel pintado que lo compramos en Leroy Merlin El cabecero y la lámpara son de mesón zumón Ahí tengo una mesillita con un flexo rojo Y unos cuadritos Esta ventana va al mismo sitio Y aquí pues unas flores secas Una cajita súper mona que me compré en Estambul Unos libros que traje de Lisboa Este es un de fotos, un robot que tal Esto me lo trajo dos keys de Australia Todavía no me las sé Y hace años que me lo trajo Pero bueno Estos son unos cuadros, unos marcos nuevos que he comprado para fotos Pero todavía solo he puesto dos Esta es del concierto de Coldplay en Barcelona Y esta es de hace mil años en París Yo creo que es la primera vez que fuimos juntos a París Luego tengo la silla esta Que la utilizamos básicamente para apoyar los cojines y las cosas de la cama Cuando la deshacemos Y esto veis que da también a la terraza Que ahora os la enseño mejor Bueno pues seguimos, seguimos, seguimos Y bajamos más escaleras Y vamos al último piso Bueno este cuadro es de Pablo Pero yo creo que es de Ikea Lo primero que tenemos es un perchero que nos hicimos nosotros con un tubo metálico y unas cuerdas Y aquí que tenemos pues unas cajas de estas antiguas de fruta, veis Pues con cosas de deporte, el casco de la moto de Pablo, zapatillas Esta es la entrada de la casa Y aquí tenemos pues nada, unos adornillos, una bandeja para las llaves y eso Y esta cómoda que es súper preciosísima que es de Kenai Home Aquí tenemos, hola otra vez, como veis hay muchos espertos en esta casa Nada, el baño con mi cepillo de dientes, mi aparato Porque me viene guay tenerlo aquí en este piso Y nada, como veis es un eseito, un baño muy pequeñito Y aquí justo al lado tenemos la cocina Que es muy pequeñita Entonces pusimos como esta barra con estas sillas por si queremos comer ahí Que la verdad es que no solemos comer ahí Las cosas de la cocina Esto es súper mono, lo compramos en Ikea Y la verdad es que aparte de que nos hace una función muy guay Porque caben muchas cosas Pues queda muy bonito con las plantitas Y nada, pues esta es la cocinita Y por aquí la despensa Pues con comida, ¿no? Como todo el mundo Aquí un armario Con la fiesta, fiesta Diversión Solo para mayores de 18 esto, ¿eh? Y bueno, aquí tenemos otra balda un poco mona Esto aquí Y esta es la vista de la cocina Y ahora volvemos aquí al distribuidor Y tachán Lo que es mi sitio favorito de la casa Que es el salón De frente como veis tenemos la estantería Y mi reloj que se cae a trozos Lo tengo que pegar Pero es que soy una vaga Y no lo he hecho todavía Hace tiempo que está así Ah, mirad Tengo una tela en el suelo Pero esto no suele estar así, ¿eh? Es porque esa la compramos ayer Y todavía no nos hemos deshecho de la antigua Que es esta de aquí Tengo este cartel de Exit Que me encanta Que también es de Mesons du Monde Este banquito de madera Que es súper bonito Que tengo unas revistas Este es de Vanek Tengo una cajita con mantas Aunque ahora solo hay una Y este es el rinconcito de lectura Que le hice a Uguis Porque no sabíamos muy bien qué hacer Con este espacio abajo de la escalera Y pensé que era perfecto Para hacer un sofá Como veis Con un palé ¡Ay, esto me encanta! ¡Esto es mi hermano Javichu! ¡Diga hola a la gente, Javichu! ¡Hola! En realidad es que esta se parece a él Cuando se fue a vivir por el mundo Porque lleva un par de años Viviendo por el mundo En diferentes países y ciudades Me dejó su oso preferido Y entonces es la representación De mi hermano en mi casa Bueno, y de aquí Como veis es un poco locura Tengo de todo Decoración Tal Cajitas Los girasoles Que me encantan La tele nueva Que es una súper tele Que estoy contentísima Que hacía un montón de tiempo Que quería una tele nueva Esta es de Sony Os la recomiendo Libros, revistas Y chuminadas Varias Y aquí encima de la mesa Pues es que justo acabo de estar maquillándome Antes de grabar Tengo el espejo Que no suele estar Este adornillo Que sí que suele estar Una vela aromática Y mi portátil Con mi súper funda De mármol blanco Que mola un montón Y desde aquí Pues veis que tenemos Un mega sofá gigante Otro mega sofá gigante Y la mesa del comedor Que es esta de aquí La mesa es de Banak también Y las sillas también Todo el comedor es de Banak Que combinamos Estos dos sillones de tela Que son de tela y de madera ¿Veis? Con las sillas estas Más de rollo industrial Que creo que quedaron súper guay Y los cojines son de Maisons du Monde Maisons du Monde Seguro que mi amiga Nathalie Me corrige mi francés La lámpara es de Maisons du Monde también Y ese lienzo Que tengo que enmarcar Como veis Soy un poco perezosilla Para esas cosas Para poner fotos y marcos Y tal La verdad Me encanta Porque se lo compré A un pintor callejero En Nueva York O sea es real Está pintado a mano Es una joya La verdad Pero lo tengo que poner En un marco Porque así queda Un poco gitanesco Y aquí llegamos A la terraza Bueno Ahora está un poco Espendolada Porque todavía No la hemos arreglado Para el verano Una palmera Que voy a meter para adentro Yo creo Porque me encanta Le voy a poner un macetero bonito Mis cactus Que los saco a tomar el sol Regularmente Para que estén Sanos y salvos Este es mi cactus Que murió Otra planta Este es el cementerio De plantas Este está muerto Y esta también Cuando viajamos mucho Pues a veces Es inevitable Que eso ocurra Y me da muchísima pena La palmerita Esta es la barbecue La barba Que ahora está tapada Por si llueve La mesa El sofá de palés Que hicimos nosotros también Tengo unas cajitas de fruta Que adornan Y la bici Que cuando llueve Pues también La meto dentro Pues esto es todo Este es mi hogar Esta es mi casa Bueno nuestra casa Llevamos aquí Como cuatro años y pico La verdad Es que empezamos viviendo Cinco personas Esto era como el piso De Friends O sea Era una locura Luego se marcharon dos Y ya solo quedamos Pablo Uggis Y yo Y la verdad es que está guay Porque si lo piensas Como vivimos un poco A las afueras Por lo que pagamos aquí En Madrid Tenemos un piso normalito Y aquí pues ya veis Que es una casa bastante grande Con las terrazas Con todo Pues bueno mi chicos Espero que os haya gustado No olvidéis suscribiros Que el vídeo que vi Y nos va a encantar Que tengo un montón De ropa nueva De trapitos De lux y de todo Estad muy felices